Lo segundo tiene que ver con el alto grado de militarización que en este momento hay en la provincia de Río Negro y fundamentalmente en toda la Patagonia. Se equivocan aquellos que crean que nos van a frenar a tiros. Nosotros no queremos un Estado que resuelva los conflictos sociales a balazo limpio como está ocurriendo ahora. Queremos que se instrumente política realmente verdadera. En este momento la violencia la están generando desde arriba en este país. Aguiar, ¿a quién hace responsable de la muerte de Rafael Nahuel allí en Bariloche? Sin lugar a dudas al gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri, a la ministra Patricia Bullrich. Por eso hemos dicho que la Gendarmería, que la Policía Federal ni se acerquen hoy a la ruta. Si lo hacen, que vengan desarmados porque para nosotros son fuerzas que están absolutamente desprestigiadas y que se han transformado en el brazo ejecutor de la autoría intelectual de estos crímenes de Estado que se han llevado adelante. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Ojo, le ponemos mapuche para seguir estigmatizando a una comunidad. Mi hijo tiene 19 años, puede ser el hijo de cualquiera. Nos están matando para asegurar los intereses de los lewis y de los benetons en nuestra región. Aguiar, esta mañana justamente hablan de un ataque a un policía de Río Negro en la zona del Lago Escondido. ¿Qué piensas? Hay elaboraciones teóricas, construcciones ficticias como es la RAM. La RAM no existe en nuestro país, no existe en nuestra región. Se intenta construir, elaborar un enemigo público para intentar tener algún consenso social y llevar adelante todas estas reformas. Nosotros le decimos que no tenemos que creer en este momento en lo que anuncian los medios masivos de comunicación. Acá no hay enfrentamientos, acá hay protestas pacíficas. Hay un pueblo que se está levantando y que está siendo reprimido por las fuerzas policiales del gobierno nacional. Ahora también hay que decir que hay una sobreactuación en el gobernador Alberto Bretinec. Nosotros decíamos que no se deje tentar ni extorsionar por el gobierno nacional. Hoy los rionegrinos estamos siendo extorsionados por el gobierno nacional de Macri. Nos parece que estas protestas no van a terminar. Este es el inicio del fin de un año absolutamente conflictivo que va a haber. Queremos una Navidad sin hambre. No se importa.